... Apple celebra el décimo aniversario del iPhone con la llegada a las tiendas del modelo de lujo X... ...que incorpora el reconocimiento facial y amplía la plantalla táctil hasta suprimir los marcos. Su precio parte de los 1.000 euros, pero eso no ha disuadido a los fans de la empresa de la manzana... ...que han hecho colas durante horas y días antes de que este viernes... ...el nuevo modelo de teléfono móvil inteligente llegara a las tiendas en 50 países. El 22 de septiembre ya se había empezado a comercializar el iPhone 8 menos caro. Durante la jornada las ventas del X comenzaron en Asia para llegar luego a Europa. La compañía estadounidense anunció el jueves un beneficio neto alza de casi el 20% en el tercer trimestre... ...sobrepasando los 9.000 millones de euros. Ahora espera que en el cuarto trimestre se sigan batiendo récords. Decidió comprarlo porque es el décimo aniversario del iPhone. Justifica esta chica en Moscú. Es una especie de celebración. Aunque no todo el recibimiento al iPhone X ha sido triunfal. En Francia, los altermundialistas de Atac organizaron manifestaciones... ...delante de las tiendas de Apple de París y Ex-Saint-Provence... ...para denunciar la evasión fiscal de la firma de Cupertino.